Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy, como siempre, nos acompaña Juan para hablarnos de lo que significan estos influencers que están conquistando el mercado. ¿A quién vamos a tener hoy? En la ciudad, claro que sí. Sergio, hoy vamos a tener a Juanse. Juanse es médico, imagínate, algo muy particular. Ser médico y además cultivar redes sociales es algo interesante que hoy también encontramos. Juanse es médico de la Universidad de Cés y aparte en redes sociales nos muestra, nos cuenta un poquito de su vida diaria, de sus amores, de la vida fitness que lleva Juanse. También aparte le mete harto al gimnasio, es un chico entregado al gimnasio, entregado a verse bien en redes sociales. Entonces, qué bonito que de alguna u otra forma tengamos influencers de todas las maneras, médicos, modelos, actores. Bueno, pasemos de estos influenciadores a los gustos que uno se puede dar en la vida. Los gustos como, por ejemplo, un pan, un chocolate o algo que tenga chocolate. Qué rico el chocolate, el chocolate como que estimula la vida. Qué rico sería. Soy una de las creadoras de chocolate. Los quiero invitar a que la conozcan. Digamos que nuestro toque secreto es que tenemos una torta de chocolate totalmente deliciosa porque es hecha con chocolate real, semi amargo. Esa torta tiene una cosa secreta que seduce a todo el que la prueba. O sea, la gente la prueba y se transporta a un mundo como mágico, como sensual, como delicioso, como de... Pues como de saborearse. Nacimos hace 15 años. Empezamos como empiezan todos los emprendedores, vendiendo brownies a los amigos, llevando brownies a la oficina. Yo tengo una socia que se llama Daniela Celis, que es mi sobrina. Entonces esto es una empresa familiar y ella vendía brownies en la universidad, en el colegio. Y así empezamos. Uno cuando es emprendedor pasa como por varias etapas. Digamos que la vida me fue llevando al lugar a donde estoy. En este momento, si me preguntas hoy qué me lleva A, y es como apoyar a esas familias que trabajan conmigo. Pues digamos que seguimos aquí batallando, pasamos la pandemia. Este año no ha sido un año fácil porque los insumos han subido demasiado, pero digamos que lo que hace que siga aquí, al pie del cañón, levantándome cada mañana, es ese compromiso que tengo con las familias que trabajan con nosotros. En compañía de Melisa, que es la niña que nos apoya en toda esta parte gráfica, ella se creó un eslogan divino que se llama La vida en pequeños placeres. Y lo que hay detrás de ese eslogan, y fue una historia que salió después de la pandemia, es darnos el permiso. O sea, permitirnos disfrutar el pequeño placer, así sea chiquito. O sea, comerme una torta de chocolate es un placer pequeño, o sea, es darnos ese permiso. Empezamos a diversificarnos para abarcar a esas personas que se querían dar ese pequeño placer, pero también querían un desayuno rico. Entonces ahí nació como toda la línea de pastelería. Entonces vendemos croazanes, pasteles de queso fundido, que son deliciosos. Tenemos los famosos croazanes de chocolate, que también son hechos en chocolate real. Tenemos un pan de chocolate, pues, que también ha sido muy ganador y ha gustado mucho, también porque es hecho con chocolate real, no con su sedáneo. Tenemos unos postres de guanábana, que no tienen nada de chocolate, el postre de maracuyá solo, que es un mousquet de maracuyá muy rico. Y ya los productos fueron creciendo y las cosas se nos fueron llevando de acuerdo a la demanda del mercado. Bueno, Juan, ¿vida saludable o postres? Uno qué decide. Sergio, no, yo no sé. Es una cosa muy tenaz, porque imagínate, eso se escuchaba de loco, se escuchaba maravilloso. Qué rico, qué rico el chocolate en todas sus variedades, en tortas, en postres, en detrás. Bueno, pues, aquí los invitamos a que se den uno que otro gustico, pues, que se salgan de la dieta para comerse algo rico de chocolate. Y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!